bueno amigos no podemos pescar está muy baja la actividad mire nomás un bagre grandote y está el puro esqueleto ya quien sabe lo sacarían y no se lo quisieron llevarlo dejaron en la orilla muy grande desperdicio de pescados y el señor panta trae uno y ese que está grande catfish me que la sacar por allá ok si el de la cuerda de tal arma la ventaja de trochilla y escala ahí está el compa eduardo de su canal cazador y pescador adicto también a chile saludos pues saludos a mi gente saludos sigan aquí el canal de mi compa la cuiza la cuiza fishing la cuiza fishing ahí está el pantal pegado con su pescado este chile de quira ya se te va a reventar tu cuerda también lo guía de ahí bueno estoy flojando llegando a la cuerda flojale mira mira rojale guipanta acá aquí este llevar da la vuelta no dale vuelta cuando vaya para arriba a ver si chilla que sirmenta grande se aplaca si saco aquí la calle también si ah está agarrote ¿ya lo viste? sí gíralo gíralo yo creo que la floja es cuerda ¿te afloja un más? gira 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 Dejame, saco esta caña Un bagre señores, mira cuantos minos hay ahi O pez, gato, como loco Si la gala se va a rebentar Estas como han barrado todas las manos Si yo te estoy grabando, sacalo Ahí va el panda con su pescado Un humano quería soltarlo Yo te agarro la caña Poli Si se me va a decir que es mi culpa No hay lavado que te agarre la caña O que te lo saque el Corre brother, corre No me regañes No me regañes Acá te lo dejo ir Ay 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 Chacalo Metenle la mano en la panza Mordidón te va a poner ahorita ahi Y carajo No hombre panta Amado Ya Que va Echale Ay Cuantos vatamos Cuanta bailadera Dile que le bale al lado al pascao Echale un zapateado Echale un zapateado Echale un zapateado pues Echale un zapateado pues Zapateado ¡Dale! ¡Dale muy! Señor Panta sacó un bagre señores Olé, llegando a los 50 suscriptores Panta va bailando zapateado Andale, llegando a los 50 suscriptores Panta nos va a echar una bailadita Eso zapateado Ahí quedó Como un pie y medio Bueno, vamos por más Dejas abiertas, aquí Panta no hace nada El señor Panta trae otro señores ¿Otro bagre? Pero hace que las zapatillas, ¿no? Sí, está grande también, ¿no? ¿Ves cabrón, Manu? Ok, Judy Es el que se le fue el vago ¿Eh? Es el que se te fue Ya la llevas Puedes, muelas, ¿tú puedes? No puedo porque está mucho Mira cómo se está arrebentado ahí Las hojas, ¿eh? Las hojas, ¿eh? No Ya se libera Otro barcito Vamos para afuera Vamos para afuera Pégalo, Fayan Tú puedes, Panta, tú puedes Ya que no pudimos Sacar muchos Cuando estuvieron prendidas Ahora mi carnal está sacando Los bagres Ahorita que están apagadas A ver cuántos nos toca llevar hoy Puedes, Carlos, ¿tú puedes? Mira la panza verde Sí Sí Acá, Ló Vámonos Sí Ahí se va a echar una bailadita, ¿o qué? Vamos a bailar, Fanta Sí Yo tengo esos zapatos ahí, Panta Una quebradita Ah, ¿es visto hoy la chigón? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, chiquito! ¡Ah, chiquito! ¡Ah, chiquito! ¡Ah, chiquito! ¡Ah, chiquito! ¡Ah, chiquito! Bueno, Chacos, otro No, ese garquito que te paga Madre Ya está interesante Buenísimo A verlo Carfish Oye, está costoso, ¿no? Mira, está verdecito Mira, los ojitos que tiene Ajá Bueno, vamos por más ¿Vas a hablar? Sí Por allá viene el Compa Will No sé si lo alcanzan a ver Además que no tiene mucho zoom Mi cámara, señores Pero ahí vamos Por más Bueno, sácalos para verlos Sí Saca para ver los pescados que llevas ¿Cuántas capturas has hecho? Están bien pesados ¡Sácalos! Miren, señores Pescadera que va Un striper, un híbrido y dos bagres Bueno, vamos por más Bueno, vamos por más Ahí seguimos Ahí viene Viper y Brian Y ya va el Compa Will Fueron por las hamburguesas Fueron por las hamburguesas Que teníamos hambre Bueno, vamos a darle por más Aquí estamos Continuamos Anda con todo, señores Acaba de agarrar otro No ¿Qué es? Mi padre No sabe si es No 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 si? ahora no sacalo le haces de emoción cuantos llevas con ese? 11 no hace falta que lo saques yo lo vi muy bien la de la caña si no te pones crucha se te van otro pescado otro bagre esta bueno le dejo el de ese abierto para que se vaya no se lo dejo pegado bueno bueno amigos aquí mi carral creo que trae otro pescado a ver que es que que es? bagre a ver a ver a ver dice que ya agarro otro no se ve nada que es el bagrecillo? no esta bueno sacalo pues a ver dale si esta bueno con caldo miren señores aquí tenemos otro un bagre como de 15 15 pulgadas en que lo sacaste? un niño vivo cabrón? un niño vivo lo saque jajaja ahi esta bueno 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 ya con ese llevamos como 3 a ver si podemos sacar mas mas al rato ya que ya que sea oscuro bueno seguimos con la pesca otro mas del señor panta jajaja vamos por mas vamos por mas sácalo este pantito anda con todo este pantito anda con todo no se mira bien este oscuro que esta grande? un bagrecillo ya lo viste? se siente el escalón que pego? ahi viene otro hasta mas grande a mi antes no se le van con el anzuelito un bagre? si otro bagre ahi va dale cuidado mexicano se te revienta que padre este es el hombre de los padres jeje saltalo uno mas jajaja bueno carnal ya saco 3 3 bagres verdad? 3 bagres ya no se mira muy bien ya esta medio oscuro ya teniamos rato de no subir nada de pesca nos dedicabamos mas a la caceria pero hoy se dio la oportunidad de venir a pescar y creo que si tenemos suerte señores y el compa lalo anda de vacaciones compa viper por alla anda mala madre donde andara bueno seguimos por mas y y y y y y y